Aquí estoy Y hoy arrastro esta amargura Que me agobia sin piedad Bien recuerdo aquella noche Que en mis brazos nuevamente Me juraste olvidarme Y seguirme hasta morir Pero todo era mentira Y te creí ciegamente Ya ves todo, lo olvidaste Y yo apuro mi sufrir Quien hubiera presentido Que eran falsas tus promesas Engañosas y traicioneras Te llegabas hasta a mí Pa' gastarte mi dinero Y pagarme con tristeza Aquí estoy pobre y vencido Porque todo lo perdí Te juro que yo no puedo Olvidarte un solo instante Y tu sombra me persigue Con macabra ostinación Y pa' más supe después Que tenías otro amor Que te va a comprar cariño Y no darte el corazón Mientras marche por la vida Con tu fatídica sombra Cada vez que te recuerde Danzaría una maldición Me abrirá el pecho a pedazos Si mi corazón te nombra Ya estoy harto de esta pena Que me causa tu obsesión He pretendido olvidarte Pero fue en vano mi intento Esta obsesión me atormenta Con su cruel preocupación Y presiento que algún día Por mi vieja lo lamento Para poder olvidarte Me partiré el corazón